No creo en el destino, no creo en la suerte No creo en la justicia de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en vos Muy, 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 muy buenos días, bienvenidos a Día a Día en su décimo segunda temporada Aquí estamos, hoy es viernes, señores, señores, si mi cuerpo lo sabe Mis neuronas lo saben, mis células lo saben, mi respiración lo saben, qué calor Señores, señores, se nos viene el fin de semana Pero antes de... Ah, no, les tengo que contar las redes sociales Se quieren comunicar con nosotros, cualquiera de las redes sociales son iguales Twitter, Instagram y Facebook es arroba día a día BTV Si no pueden comunicarse, si no quieren comunicarse por las redes sociales Se pueden comunicar por el celular que tenemos con el WhatsApp Que es el 092-147-636 Y por ahí nos mandan sus recomendaciones, sus críticas, sus puteadas Lo que quieren, nos pueden mandar todo lo que quieren Pero tengo que contarles que el otro día fui a ver al Sodre, a Nico Arnicho Lo tuvimos por acá, por el programa, anunciando el espectáculo 10 años de Unplugged Es 10.000 veces mejor de lo que yo pensaba Es un monstruo musicalmente, obviamente Pero además larga un mensaje espectacular durante el espectáculo Se logra una energía brutal El hecho ese de que tenés los... Los Walkman, me va a decir, los auriculares Los auriculares durante el espectáculo es brutal Ahí mi madre va a entender cuando vaya Que era lo que me pasaba cuando en las discotecas estaba al lado de los parlantes Porque escuchás con todo el cuerpo, es impresionante Al tenerlo acá, wow, te vibra todo Es brutal, averigüen Ya nos quedan entradas para febrero Tenemos que hablar de marzo Va creo los miércoles de marzo Así que averigüen, saquen la entrada con anticipación Es un espectáculo impresionante Te lo digo con dos palabras, impresionante Señor, señor, me voy para nuestra mesa Que tenemos a nuestra primera invitada que ya nos está esperando Que vino por hacernos un favor Mira, te voy a decir Teresa Picón, muy buenos días, bienvenida Buenos días, Fito No, qué favor, ustedes nos ayudan a difundir esto Así que gracias a ustedes Por favor, directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública Tal cual Pero que además hoy estaba complicada con sus nietos Y acá los trajo, ¿cómo era que se llamaban? Divinos Guillermina y Lucas Y Lucas, que están divinos Esperándola a la abuela Pero bueno, motivó esta entrevista Algo que está pasando Con algo que pensamos que no existía más El sarampión Primero, contame un poquito de la historia De lo que hablábamos del triunfo mundial De la lucha con una vacuna Bueno, realmente Se dice que las vacunas Después del agua potable Es lo que más ha contribuido Para la salud mundial Y es verdad Y tanto que Con todas las vacunas que tenemos Se calculan que se evitan Unas 350 millones de muertes al año Y bueno Y este bien Que es un bien público Ya no es No depende de la salud pública Es un bien de las personas Lo tenemos que cuidar Y tenemos que evitar Que empiece el descreimiento Porque, ¿sabes qué pasa? Como ya estas enfermedades Nadie sabe No las conocen No existen La gente perdió La sensación De percepción de riesgo Exacto Perdieron El miedo Que podíamos tener Imaginate Si no hubiésemos tenido La vacuna de polio Se hubiera muerto Un polio Sarampión Que es una de las enfermedades Más contagiosas Que existen La mayoría de las veces Da infecciones Banales Y normalmente La gente decía Ay bueno Más vale que te lo contagies Ahora Juntaban a los hermanos Pero Siempre había un porcentaje Que se enfermaban Gravemente Y hacían las complicaciones Que son las complicaciones respiratorias Las encefalitis Enfermedades neurológicas Ya Esa que estamos viendo Esa imagen Es al lado Es al lado Pero bueno Igual podría quedar en esto Y nada más Pero si te hacía una encefalitis Enfermedad neurológica Claro Pero Estas ya son los sarampiones Más complicados ¿Verdad? Si, si, si O muchas veces Causaban muchos fallecimientos Y de hecho ¿Qué es lo que pasó? En el Todo el mundo estuvo luchando Contra el sarampión Literalmente Todo el mundo Literalmente No, no estamos hablando de Uruguay No, no Todo el mundo De tal manera que en las Américas En el año 2016 Se decretó la eliminación Del sarampión autóctono O sea que estábamos libres De sarampión Libres en toda América Del sarampión Esa alegría duró poquitísimo Me dijiste 2016 16 En el año 2017 Empezaron a haber algunos casos Es verdad El 2018 se incendió Europa Primero el sudeste asiático Y después Europa Con 90.000 casos De sarampión De esos 90.000 casos 61% requerió hospitalización No estamos hablando de enfermedades ya banales Enfermedades terales Y hay otro problema Se han olvidado de cómo se diagnostica Y por lo tanto Se consulta tardíamente Y cuando están las complicaciones Se tratan tardíamente Dijiste Es una de las más altamente contagiosas De todas las enfermedades Por el aire Por las gotitas de saliva Que contienen O sea que si alguien infectado Entra acá Por ejemplo Todos estamos a riesgo Bueno y ese es el riesgo De lo que se llaman ahora Los sarampiones importados Por ejemplo En un avión En un avión En un ómnibus En un ómnibus Obviamente Uruguay desde el año 99 No tiene casos La verdad que estamos muy bien Y queremos seguir así Y no ha habido Y no tenemos casos Bien No tenemos casos Pero Pero esos 90 mil Que te dije Que hubieron en Europa Hubieron 20 mil 20 mil no Casi 30 mil en América El año pasado Empezando en unos pocos países Pero el año pasado Ya llegaron a 12 países de América Con casos de sarampiones Incluidos Como casos importados Incluidos Brasil Argentina Argentina Chile O sea que nos estamos salvando Yo digo una frase Que estamos rodeados No puedo decirlo Pero de gas Nos estamos hablando Y estamos rodeados Por eso te digo Estamos rodeados Que nos da blindaje El tener altas coberturas vacunales Eso es lo que nos defiende Porque acá es obligatoria La vacuna Acá teníamos muy buenas Altas coberturas vacunales Seguimos teniendo Pero han empezado a decaer Y sobre todo Se vacunan tardíamente Y yo creo que lo que pasa es eso La gente dice Bueno es total Esa enfermedad No hay Y bueno pues que van varias veces Dicen te vacunaste Te vacunaste Se terminan vacunando Y los niños Al vez de vacunarse al año Como se tenían que vacunar Se terminan vacunando A los dos A los tres años Y quienes son los más susceptibles A adquirir la infección Son los niños Y las personas que tengan La inmunidad Deficientemente Pero ellos no se pueden vacunar Los inmunodeficientes No se pueden vacunar Porque es una vacuna A virus vivo Atenuados Y no pueden Voy a contar una historia Muy triste Que es un ejemplo Muy feo Y muy triste En España El año pasado Falleció Una adolescente De 14 años De sarampión Esta chica A los dos años Había sido trasplantada Del corazón Por una enfermedad grave Cardíaca Luego tuvo que entrar En tratamiento Inmunosupresor Vivió bien De su trasplante Del corazón Y muere A los 14 años Porque no se pudo Vacunar Por el tratamiento Que ella tiene que recibir Porque en la comunidad Empezaron a haber casos Es tremendo Es tremendo Porque ahí Hay responsabilidad Colectiva Y además Se sobrevivió A un trasplante De corazón Es como Y muere Porque se atropieza Ha recorrido el mundo Como un ejemplo Que se llama Inmunidad de rebaño O inmunidad colectiva Hoy por hoy Tenemos esa suerte Maravillosa De estar vacunados Y de estar Pero frágil Como en una isla Ahí está Entonces yo me pregunto Por ejemplo Vienen turistas De Argentina Y de Brasil Cuando entran Al territorio ¿Se les exige Para proteger A nuestra población Que tengan Ese tipo de vacunas? Mirá Fito Las exigencias De vacunas El reglamento Sanitario internacional Habla de eso No No las está Permitiendo No, no, no Las está exigiendo Porque con esto De la globalización Antes era muy fácil Pero con esto De la globalización No, no, no Es imposible Controlarlo Porque tú me decís Vienen Pero ¿Dónde lo tenés que controlar? En las fronteras marítimas Terrestres Es muy complicado Y lo que nosotros Sí hicimos Y para mí fue un gran... ¿Por qué explica el país? Que la gente va Y se tiene que vacunar De esto No, no, no Son recomendaciones No son obligatorias Salvo fiebre amarilla Que es la única Que el reglamento Asentero internacional Reconoce Bien Nosotros el año pasado Hicimos un gran adelanto A ver Contanos Que fue Que a todos los ciudadanos extranjeros Que solicitan la residencia Les ofrecemos Equiparar su carnet de vacunas Al carnet de vacunas uruguayo Que es uno de los mejores carnet Dándole esas vacunas Y les damos las vacunas Que faltan Eso es equidad Equidad Porque protegemos Al individuo Sí, sí, claro De que De enfermedades Que él no estaba protegido Pero además Les damos esa oportunidad Claro, no Y protegemos a toda la población Y protegemos a toda la población Porque una persona Siendo tan contagiosa Pero el turista No es un tema Que se pueda No, no, no Es una política Que haya dado resultado A nivel internacional A todo esto Yo por ejemplo No sé si tuve la vacuna O no Se supone que sí Bueno Se supone que sí Mirá Pero no lo encontré Lo busqué ayer Lo buscaste el carnet Lo busqué Y encontré El que dice Diftesia y tétano La doble Esa es la doble Esa la tengo Y no tenías Una que llamaba Triple viral SRP En ese papel no En ese tenía solo esa Bueno El tema es así Por suerte Tengo una buena noticia Desde el año Desde el año 2017 Noviembre de 2017 Tenemos un registro electrónico De vacunas De todos los ciudadanos Del país Eso es una gran cosa Obviamente No podemos cargar Lo anterior Claro Porque en algunas Hemos tratado de cargar Y se han cargado Historiales vacunales De los que eran De buena calidad Claro Pero si tú tenés Un nombre común Porque hoy Nuestro registro electrónico Está vinculado A la cédula de identidad Un único individuo Puede evitar Ahí está Porque yo te iba a preguntar ¿Cómo puede ser Que no estén las vacunas Por ejemplo En la cédula de identidad Que tiene un chip Que se le puede cargar La información O en la historia clínica Que estamos tratando Que sea electrónica No te vamos a tratar De llevar Que después O sea Hoy Te vas a vacunar Te van a pedir Tu célula de identidad Y el único Que se va a poder vacunar Y va a aparecer ahí Sos tú Y te va a empezar Tu historial vacunal De muchos niños Que ya se había empezado Con tu número de cédula Y no me van a dar Ningún papel Que tenga que guardar Ni nada No te van a dar Ningún papel Si lo querés Lo podemos imprimir Lo pueden tener Pero si no No es necesario Porque ya queda Tu historial vacunal Y ya está Ahí está Bien Y lo vamos a pasar A las historias clínicas electrónicas Gracias Bueno Eso es el gobierno electrónico Que realmente Se está trabajando Mucho y muy fuerte Para este tipo de cosas Pero que nos pasa Nos queda Un Hay un agujero negro Este previo Que aquellos Que fueron cuidadosos Y guardaron su carnet Este van a Vamos a saber Que vacunas tienen Aquellos que los perdieron Y que no se pudieron Migrar los datos Porque hubo una migración Se migraron Más de 20 millones De actos vacunales En serio Este Para este banco de datos Este Pero la gran mayoría No estaban De la gente de tu edad Era tu carnet No No hablo de lo mía Este O sea que si no lo tengo Me la tendría que dar Si no lo tenés Esta vacuna Más vale tener dosis De más que de menos Por eso te iba a decir No importa Te vacunas De más nunca va a ser Nunca va a ser Otra consulta ¿Se puede tener más de una vez? O sea si yo tuve de chico Sarampión No ¿Quedé inmunizado? Quedaste inmunizado De hecho En esta campaña Toda persona que nació Toda persona que nació Antes del año 1967 No debe vacunarse Ah no No nací Bueno che No seas tan miedoso No es para tanto No deben vacunarse Porque es tan contagioso Que aunque tú no recuerdes Haber tenido sarampión Tenemos anticuerpos Y ahí En eso centro yo Porque estuviste expuesto A la enfermedad Toda la enfermedad natural Claro Mi mamá no tiene que vacunarse Tu mamá no se tiene que vacunarse Se crió Cuando estaba el sarampión En el aire Pero eran las épocas Que teníamos mortalidades infantiles Por arriba del 30 Por mil Porque además era normal Tener sarampión Este y el otro Los niños tenían Y era una de las causas De mortalidad infantil Hoy que estamos Gracias Entre las tantas cosas Que están ayudando A la baja mortalidad Son las vacunas Claro Porque muchas enfermedades Hoy No las tenemos Gracias a las vacunas Son muchos aspectos Que están colaborando Por eso para mí Cuando hablaban Y había una polémica Con una familia Que por temas religiosos No quería vacunar Hay veces que lamentablemente El bien común Está por sobre El bien mayor Tiene que ganar Sobre el bien menor Porque entiende Y tiene todo su derecho Pero bueno Si querés vivir en esta sociedad Tenemos que protegernos Entre todos Se supone Es así Ahora con toda esta situación El ministerio Hizo algunas recomendaciones Que para la gente Capaz que no son importantes Pero los que tengan chiquititos Si Si, si Son importantes Porque mira Hablan de las fechas Yo estoy muy contenta Con que hayamos hecho esto Porque todos los países Cuando aparece el primer O el segundo caso Salen corriendo a hacer esto Y nosotros antes Nosotros no lo esperamos Me encanta Y a mí me parece Que esto es una Muy buena Es muy raro para Uruguay Este No, no, no En salud En algunas cosas Somos bastante Este Vamos bastante adelante Y en este caso Estamos yendo adelante Estamos actuando Me encanta Antes de El primer caso Perfecto Entonces ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que recomiendan? La vacuna que se tiene que dar Al año de vida Porque antes del año Genera poca inmunidad Después vamos a hablar De una pequeña excepción Al año de vida Te la das Y la segunda dosis Que es la que Te permite decir Que ya son 100% de inmunidad Se daba a los 5 años 1 y 5 Y 5 Pero hoy ¿Qué hicimos? Esta de los 5 años La corrimos Ajá Y la segunda dosis Se va a dar a partir De los 15 meses de edad O sea que la primera Al año Y el otro Al año y poquito Ahí está ¿Qué pasa? Hoy nos quedan Un montón de chiquilines Que son los que estamos Invitando a irse a vacunar De la segunda Que estaban bien vacunados Pero que tienen 3 años Estaban esperando la segunda Se les puede dar Se les puede No hace mal Recomendamos No, no Recomendamos que se las den ¿Y por qué antes Era con 5 años? Porque a los 5 años Recibías otro montón de vacunas Porque no teníamos No, no, no No había casos Pero no hay amenaza Ahora no tenemos casos Pero no había amenaza Claro, ahora sí Hay una amenaza real Hay una amenaza real Porque en el mundo resumió Y además no hay fronteras Hemos cambiado No es lo mismo De hace muchos años Que bueno El paisito estaba Hoy no Hoy no existen las fronteras Ah, ya sé cuál es la excepción Los bebés lactantes Que viajen al exterior Muy bien O sea, los menores de 15 meses Pero que van a viajar Los menores de un año Porque a los 12 meses Reciben la primera Entre los 6 meses Y 12 meses Antes de los 6 meses No se vacunan ¿Por qué? Primero porque hay anticuerpos Transmitidos por las mamás Las mamás tienen que estar vacunadas Claro Para que durante el embarazo Le transmitan anticuerpos Y a través de la lactancia Le duren los primeros días Meses Entre los 6 meses Entonces si un año Si vos lo vacunas En este contexto epidemiológico Para el país Sin casos No se sabe muy bien Qué inmunidad hay Pero si viajan ¿Qué inmunidad genera? Si viajan Van a estar Expuestos Expuestos Entonces en ese caso Prefiero que tengan Poca inmunidad Pero que tengan algo Entonces los va a creer Igual después Cuando vengan Pero los considero Esa dosis Dosis cero No dosis una Ah, bien Ese niño va a recibir Tres dosis Tres dosis La de ahora Otra al año Y otra después Después de los 15 meses Perfecto Hay veces que Por ejemplo Yo que se está con alguien Que tiene una gripe Y te dice Ah, pero no importa Porque yo ya En esta etapa No se contagia Se contagia cuando No se cua ¿Cuándo se contagia el sarampión? Todo el tiempo Bueno, y esa es la otra cosa El sarampión es muy tramposo Empieza a contagiar Antes que tenga síntomas Por eso te digo Ah, ahí está Tremendo Ahí está Tremendo Entonces Si tú viajas sanito Venís de un país Te contagiaste el sarampión Pero estabas sano todavía Y estás en el avión Puede venir A los dos días Tres te brotás Y ahí Habías contagiado A montones en el avión De susceptibles Por eso Los uruguayos No tenemos que ser susceptibles A esta enfermedad Hay que estar vacunados Tenemos que vacunarnos ¿Y cuánto tiempo es? Antes de que Antes de que Son cuatro días Más o menos Cuatro o cinco días Antes A poquito Sí, bueno, pero No, no, ya sé Vos te crees que pasano Que vivo No, más vale Y dura Y hasta Una semana después De la erupción Seguís contagiando Seguís contagiando El periodo De transmisibilidad Es como de una semana Diez días No se enojen Si no los voy a ver A algún amigo Que se agarre Sarampión No se van a agarrar Ni pienso Los uruguayos No se van a agarrar Porque van a tener Sus dos dosis Claro, no, más vale Otro si digo Esto es totalmente gratis Sí, por supuesto Las vacunas totalmente No tienen que pagar ticket No tienen que Por nada Las vacunas incluidas En el programa nacional De vacunaciones Son gratis Son gratis Y están disponibles Para todas las personas En cualquier rincón Del país ¿En dónde? Vos estás en este momento De vacaciones en Rocha Y tu nene Tu niño Que tenía dos años Y vos vivís en Montevideo Lo vas a vacunar en Rocha A cualquier Centro médico Aunque sea público Privado A cualquier vacunatorio Eso habla de universalidad En este país Cualquier centro Tiene la obligación De dar vacuna A quien vaya a pedirla Y cualquier centro Está conectado Este servicio electrónico Pero ponle en Montevideo Que yo tengo Mi sociedad médica Que queda en Ciudad Vieja Y yo estoy al lado De clínica Pueblo de clínica Vas a clínica Justo no te va a vacunar Vas al PRC Y me tienen que vacunar Y te tienen que vacunar Aunque sea así Cerquita De hace mucho tiempo Ese es un logro También que tenemos Por eso hay muchos logros Bien, bien, bien Bien, bien Un placer Teresa, muchísimas gracias Las puertas están abiertas Para lo que quieran Comunicar Y como siempre Bienvenidos Este Esperemos que sigamos así Vamos a seguir Porque blindados Se van a comprometer Todos los uruguayos Absolutamente A revisar sus dos Dosis de vacunas Yo fue lo primero que hice Cuando agarre el tema Pero no Sobre todo Para los que tengan Gurises chicos Saber que se adelantó Y que pueden darle la dosis Bienvenido Muchas gracias Gracias a ti Nosotros vamos a hacer Una pequeñísima pausa Y ya seguimos Hay más día a día Todavía para vos Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juez Un poquito tuyo Aunque piensen que yo ¡Suscríbete al canal!